¿Qué tal, jóvenes en TV? Espero que se encuentren muy bien. Como siempre, es un gusto darles la bienvenida a un programa más de la serie Conciencia Histórica, a través del cual viajamos al pasado para comprender nuestro presente. El día de hoy quiero contarles que recientemente me reuní con unas amigas y amigos, con quienes me llevo muy bien y he compartido momentos muy importantes en mi vida. Y bueno, pues me di cuenta de que todos y todas tenemos una manera diferente de ver nuestras creencias religiosas e incluso que somos partícipes de diferentes religiones. Esto me llevó a pensar en la influencia de la Guerra de la Reforma y la Guerra Cristera en la conformación de nuestro país como un Estado laico. ¿Qué les parece si hacemos conciencia histórica y conocemos qué ocurrió en estos dos momentos históricos? El pasado no ha pasado. ¡Conéctate! La Guerra de Reforma en México, también conocida como la Guerra de los Tres Años, fue una guerra civil que tuvo lugar de 1858 a 1861. Y permitió dar fin a las estructuras de gobierno coloniales, a los privilegios de ciertos grupos sociales y a la intolerancia religiosa. Permitió definir un Estado liberal de derecho republicano, representativo, federal y laico, que garantizaba la libertad de pensamiento. Esta Guerra de Reforma se llevó a cabo dentro de un convulso y complejo siglo XIX, caracterizado por la inestabilidad política entre conservadores y liberales, entre federalistas y centralistas. Además de una quiebra de la hacienda pública, con una enorme deuda externa, y además de las intervenciones militares que hicieron los norteamericanos y franceses a nuestro país. ¿Cuáles son los antecedentes de la Guerra de Reforma? ¿Cómo se llevó a cabo? ¿Por qué se enfrentó el Estado mexicano, encabezado por Juárez, en contra de la Iglesia en 1857? ¿Qué significó en la historia política y del derecho el triunfo de la República sobre las ideas de un Estado religioso? En 1853, por sexta ocasión, Antonio López de Santa Ana ocupó la presidencia de México. A diferencia de sus anteriores gobiernos, en este se aplicó un régimen despótico y autoritario, favoreciendo a las clases altas y coartando las libertades ciudadanas. Mientras él iba de fiesta en fiesta, cobraba impuestos hasta por el número de ventanas que había en una casa, o por la posesión de un perro. Cansados de esta situación, en marzo de 1854, liberales y conservadores proclamaron el Plan de Ayutla y, a través de él, destituyeron al General Santa Ana como comandante del Ejército y titular del Poder Ejecutivo. Designaron al liberal Juan Álvarez como presidente interino y convocaron a un congreso extraordinario para escribir una nueva constitución. En la antesala de la Constitución, del lado liberal, en 1855, se promulgó la Ley Juárez, que buscaba la desaparición de las corporaciones y de los tribunales especiales, la suspensión de fueros, la organización de la Suprema Corte y la creación del Tribunal Superior del Distrito Federal. En 1856, se promulgó la Ley Lerdo, que obligaba a la Iglesia Católica y a las corporaciones civiles a vender sus propiedades rurales a particulares, con el fin de impulsar la actividad económica, crear una clase media rural y obtener impuestos de la nueva clase social. En 1857, se promulgó la Ley Iglesias, que regulaba el cobro de derechos parroquiales y liberaba de este pago a quienes no tenían dinero. Los conservadores y el clero consideraron estas leyes como un ataque al dogma y a la Iglesia y defendían el papel trascendental de la Iglesia y la conformación y supervivencia de las instituciones sociales. Los liberales, por su parte, defendían la transformación profunda de nuestro país a partir de la separación de la Iglesia y el Estado. En particular, uno de los más grandes compromisos de Benito Juárez con el Estado mexicano fue otorgarle la característica del laico. El 5 de febrero de 1857, políticos e intelectuales promulgaron la esperada Constitución, la cual establecía, entre otras cosas, que nuestro país sería una república representativa federal con un sistema unicameral. Garantizaba los derechos del hombre y la soberanía nacional. Eliminaba la intolerancia religiosa y otorgaba al Estado la facultad de legislar en materia de culto. Fortalecía la igualdad ante la ley y la garantía de que las personas no serían detenidas más de tres días sin justificación. Y vislumbraba la libertad de educación, expresión, trabajo, asociación, tránsito y propiedad. La Iglesia no aceptó la Constitución y exhortó a no jurarla, aludiendo que esta acción no era propia de una buena persona católica. Con el fin de restablecer el orden, en diciembre de 1857, el capitán Félix Zuluaga, del bando conservador, proclamó el Plan de Tacubaya desconociendo la Constitución de 1857. Siendo presidente de México, Comunfort firmó este plan. Y con ello su destitución, pues los liberales consideraron este acto como un golpe de Estado. Se considera que la proclamación de este Plan de Tacubaya dio inicio a la Guerra de Reforma, en la cual se enfrentaron, por un lado, los conservadores, quienes querían una monarquía y que el poder estuviera en manos del ejército y de la Iglesia, y por otro, los liberales, quienes querían un gobierno representativo, federal y popular, eliminar los privilegios a la Iglesia, excluir a los tribunales militares y eclesiásticos de todos los asuntos de orden civil, y que cada persona tuviera libertad de pensamiento y de elegir la religión que quisiera seguir. Destituido Comunfort, los conservadores nombran como presidente a Félix Zuluaga, quien se estableció en la Ciudad de México y recuperó los foros militares y eclesiásticos, y dejó sin vigor la Ley Lerdo y la Ley Iglesias. Por mando constitucional, Benito Juárez asumió la presidencia, pero para salvar su vida, debió huir de la capital e instalar la sede de su gobierno, en el puerto de Veracruz. Imagínate, dos presidentes al mismo tiempo, un gran conflicto y el país en grandes problemas. En ese momento, México contaba con dos gobiernos, uno constitucional, representado por Benito Juárez, y otro conservador, a cargo de Félix Zuluaga. A lo largo del primer año de la guerra, el Ejército Liberal solo cosechó derrotas a manera de retiradas, particularmente porque estaba constituido por integrantes de las Guardias Nacionales, al mando de generales con poca experiencia en la milicia, entre quienes destacaban Santos de Goyado y Jesús González Ortega. El ejército del gobierno conservador contaba con militares de carrera. Al frente de sus tropas estuvieron Luis Gonzaga, Miguel Miramón y Leonardo Márquez. En 1859, el Partido Conservador enfrentó una fractura porque algunos integrantes deseaban continuar con la lucha y otros aplicar el plan de Tacubaya. Dado que no llegaron a ningún acuerdo, los inconformes promulgaron el plan de Navidad en Ayotla, Estado de México, cuya finalidad era conciliar a las fuerzas conservadoras y a las fuerzas liberales para dar término a la guerra de reforma. Con esta intención, dieron la presidencia al general Miguel Miramón. Con la idea de vencer a Juárez, Miramón se dirigió a Veracruz con su ejército, pero solamente encontró pueblos y puentes quemados, así como una tropa calorada en espera de víveres, armamentos y pago. Con el paso del tiempo, el agotamiento económico de los ejércitos liberales y conservador fue evidente. Por esta razón, se dieron a la tarea de buscar ayuda internacional. Tras la firma del Tratado Macleino-Campo, formalmente llamado Tratado de Tránsito y Comercio, un acuerdo entre los Estados Unidos y el gobierno liberal de Benito Juárez, firmado en el puerto de Veracruz, en México, el 14 de diciembre de 1859. El tratado habría vendido a perpetuidad el derecho de tránsito por el Istmo de Tehuantepec, el Golfo de California y el Río Colorado a los Estados Unidos, por un pago de 4 millones de dólares y apoyo incondicional de este país hacia el gobierno de Juárez. Cabe resaltar que, aunque este tratado no pudo concretarse porque el Senado de Estados Unidos no lo firmó, Juárez recibió ayuda de aquel país en momentos cruciales durante la guerra de reforma. Por su parte, a cambio de ayuda financiera, para seguir en la contienda, los conservadores reanudaron relaciones con España, mediante la firma del Tratado Mon al Monte. El grupo conservador se comprometió a pagar indemnización a las personas españolas que residían en México y que habían resultado afectadas durante la dictadura del general Santa Ana. Este tratado restablecía las relaciones entre México y España. Si te das cuenta, en México han existido muchos tratados internacionales y en esta época fueron importantes para continuar la guerra de reforma. En medio de la guerra, Juárez reformuló las leyes de reforma, así como algunos decretos, en miras de construir una sociedad laica y de derechos. Nunca se perdió el objetivo principal que rige hasta nuestros días. Estos son la ley de bienes eclesiásticos, la ley de matrimonio civil, la ley orgánica de registro civil o ley sobre el estado civil de las personas, la ley sobre libertad de cultos, además del decreto que cesa toda intervención del clero en los cementerios y campos santos, quedando los lugares respectivos bajo jurisdicción civil. El decreto que indica qué días deben tenerse como festivos y que prohíbe la asistencia oficial de las funciones de la iglesia. El decreto por el que quedan secularizados los hospitales y establecimientos de beneficencia. El decreto por el que se extinguen en toda la república las comunidades religiosas. Con los recursos que obtuvo, Miramón lanzó un nuevo ataque a Juárez con 7.000 hombres por tierra y dos vapores por agua. Sin embargo, el presidente liberal consiguió ayuda de Estados Unidos para deshacerse de los vapores y resultar ileso. El 22 de diciembre de 1860, en San Miguel, Calpulalpan, se llevó a cabo la última batalla. El ejército liberal, que sumaba a unos 8.000 hombres, estaba al mando del general Jesús González Ortega. Mientras que el ejército conservador, constituido aproximadamente por 20.000 hombres y 60 cañones, seguía las órdenes del general Miguel Miramón. Se libraron muchas batallas, pero sin duda una de las más importantes fue la batalla de Calpulalpan, San Miguel de Calpulalpan. Ahí estaba yo, junto con muchos de mis compañeros de batalla, hombres valientes y arrojados bajo las órdenes de mi general Jesús González Ortega, quien valientemente nos guiaba en contra de los conservadores liderados por el general Miguel Miramón. Fue una lucha larga donde los liberales tuvieron que probar diferentes maniobras para compensar las diferencias en número de hombres y armamento. Después de diversos enfrentamientos, cerca de 2.000 conservadores se pasaron al bando liberal, el cual finalmente consiguió salir victorioso. Las tropas del general González Ortega entraron triunfantes en la Ciudad de México. El 28 de diciembre se publicaron las leyes de reforma, proclamadas en Veracruz un año antes, añadiendo la ley que declara la libertad de cultos. Las leyes de reforma constituyen una etapa fundamental en la construcción del Estado mexicano. Se separa la Iglesia del Estado y se reivindican atribuciones y facultades de éste que corresponden a su naturaleza de poder social. Se ponen en circulación los bienes de manos muertas y se impide su nueva acumulación. Se proscriben privilegios que riñen con la igualdad y jurisdicciones especiales que implicaban leyes y tribunales particulares para los miembros de corporaciones civiles o eclesiásticas. En todo momento se guardó respeto por la religión católica, pero se ordenó el mismo respeto para las demás religiones. Y el 11 de enero de 1861, Benito Juárez es reconocido como el único presidente de México, un país conformado con un Estado republicano, federal y laico, donde se puede ser mexicano sin ser católico. Pero, ¿qué dura batalla ideológica, política y social y de grandes repercusiones económicas, no crees? Lo sobresaliente de este siglo XIX fue la reconstrucción que se generó después y la trascendencia de la laicidad a nuestro Estado, para la conducción del país. Que, como verás, no ha sido tarea fácil. Con el pasar de los años volverían a enfrentarse de una forma muy ruda y compleja la Iglesia y el Estado. ¿Listos para el segundo round? La Guerra Cristera, o Guerra de los Cristeros, fue un conflicto armado que se desarrolló en México de 1926 a 1929, entre el Estado mexicano, milicias de laicos, presbíteros y católicos. ¿Por qué se confrontan de nueva cuenta el Estado y la Iglesia? ¿Qué sucedió durante esta guerra? Porfirio Díaz asumió la presidencia del país en 1876 y se reeligió cinco veces, haciendo de su gobierno de facto una monarquía, en cuyo contexto privilegió a las clases más altas y al clero. La mayor parte de la población vivía en medio de la desigualdad, la represión y el despojo de sus tierras. No tenían la libertad de elegir a su representante y difícilmente tenían acceso a la educación. La clase alta, que representaba un porcentaje mínimo de la población, era la dueña de las tierras, en muchos casos arrebatadas a los campesinos. Además, la Iglesia disfrutaba de diversos privilegios políticos, económicos y sociales. Incluso era dueña de escuelas y hospitales, gracias a lo cual pudo sumar adeptos. Y de cierta manera, restaurar su influencia entre la sociedad. En este paisaje de desigualdad, en 1910, estalló la Revolución Mexicana y como resultado, se promulgó la Constitución de 1917, cuya base fue la Carta Magna de 1857. La nueva Constitución, entre otras cosas, otorgó derechos individuales a las y los mexicanos y prohibió la esclavitud. Estableció la educación laica. Prohibió los votos religiosos y el establecimiento de órdenes religiosas. Estableció la libertad de creencias. Consagró el reparto de la tierra. En diciembre de 1924, el liberal Plutarco Elías Calles tomó la presidencia de la República e inició un gobierno regido por la Carta Magna de 1917. Por ello, limitó el enriquecimiento material de la Iglesia, así como su influencia en el comportamiento y estructura de la sociedad mexicana. En este marco, organizaciones conservadoras como la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, la Unión Popular, la Cruzada Femenina de la Libertad, la Unión de Damas Católicas, la Confederación Nacional Católica de Trabajadores y la Unión Social de Padres de Familia, asociaciones civiles con inclinación católica, gestaron la Liga Nacional de Defensa Religiosa, la cual se manifestó en contra de las disposiciones de calles. En 1925, con el apoyo de la Confederación Regional Obrera Mexicana, se creó la Iglesia Católica Apostólica Mexicana. En 1926, el gobierno mexicano expulsó del país a sacerdotes extranjeros y cerroescuelas y conventos. Plutarco Elías Calles sacó a la luz la Ley de Tolerancia de Cultos, conocida como la Ley Calles. Esta ley contemplaba una educación laica, gratuita y obligatoria. Prohibía a las corporaciones religiosas y a sus ministros establecer o dirigir escuelas. Prohibía el establecimiento de órdenes monásticas y religiosas. Reconocía la libertad de creencia y de culto. Y prohibía los actos de culto externos. Estipulaba que los bienes inmuebles de las organizaciones religiosas deberían pasar a ser propiedad de la nación. Y otorgaba a los poderes federales la facultad de reglamentar en materia de culto religioso y eliminar la personalidad jurídica de las organizaciones confesionales. Como respuesta, el 25 de junio de 1926, la Iglesia Católica emitió una carta pastoral colectiva del Episcopado Mexicano, rechazando la Ley Calles. Este es un pequeño fragmento de dicha carta. La Ley del Ejecutivo Federal, promulgada el 2 de julio del presente año, vulnera los derechos divinos de la Iglesia, encomendados a nuestra custodia. Esta en contraria al derecho natural, que no solo asienta como base primordial de la civilización la libertad religiosa, sino que positivamente prescribe la obligación individual y social de dar culto a Dios. Esta no apuesta a la opinión de eminentes jurisconsultos católicos y no católicos al derecho constitucional mexicano, que ante semejante violación de valores morales tan sagrados, no cabe ya de nuestra parte con descendencia ninguna. Sería para nosotros un crimen tolerar tal situación. Y no quisiéramos que en el Tribunal de Dios nos viniese a la memoria aquel tardío lamento del profeta. ¡Ay de mí! ¿Por qué callé? Siguiendo el ejemplo del sumo pontífice ante Dios, ante la humanidad civilizada, ante la patria y ante la historia, protestamos contra este decreto, contando con el favor de Dios y con vuestra ayuda. Trabajaremos para que ese decreto y los artículos antirreligiosos de la Constitución sean reformados. Y nos dejaremos hasta verlo conseguido. Después de haber consultado a nuestro Santísimo Padre, su Santidad Pío Onceavo, y obtenida su aprobación, ordenamos que, desde el día 31 de julio del presente año, hasta que dispongamos otra cosa, se suspendan en todos los templos de la República el culto público que exija la intervención del sacerdote. No se cerrarán los templos para que los fieles prosigan haciendo oración en ellos. Los sacerdotes encargados de ellos se retirarán en los mismos para eximirse de las penas que los impone el decreto ejecutivo, quedando por lo mismo exentos de dar el aviso que exige la ley. Dejamos los templos al cuidado de los fieles y estamos seguros que en ello conservarán con toda solicitud los actuarios que heredaron de sus mayores. O los que a costa de sacrificios, construyeron y consagraron para adorar a Dios. Para ayudar a la iglesia, se reunieron firmas a manera de protestas, pero no hubo una respuesta satisfactoria de parte del gobierno. Entonces, la Liga Nacional de Defensa Religiosa y el Comité Episcopal llamaron a hacer un boicot económico y social que contemplaba no pagar impuestos, no comprar productos comercializados por el gobierno y no usar el transporte, así como un boicot en contra de los periódicos que no publicaran notas sobre las protestas contra el gobierno. Finalmente, bajo el lema Viva Cristo Rey y Viva Santa María de Guadalupe, dio inicio la Guerra Cristera en busca de reestablecer los beneficios de la Iglesia Católica. Con el Ejército Nacional Mexicano lucharon las milicias laicas y los campesinos que estaban a favor del gobierno revolucionario. Mientras que el Ejército Cristero estaba conformado principalmente por campesinos, protestantes y algunos miembros de la Iglesia Católica, se sabe que fue liderado, entre otros, por Enrique Nicolás José Gorostieta Velarde y que, aunque no creía en el uso de la violencia, Francisco Orozco y Jiménez, arzobispo de Guadalajara, fungió como cabecilla de los cristeros. Con el paso de los días, el conflicto se extendió por varios estados. Pero se acentuó en Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán, Guanajuato y Querétaro. Los enfrentamientos avanzaron y se multiplicaron sin un orden definido, pero en todo momento con un sello particular de violencia que iba y venía entre el terreno de lucha y las comunidades e incluso hasta los hogares de personas ajenas al movimiento, quienes no solo perdieron sus bienes, sino su dignidad e incluso la vida. Sin duda alguna, la guerra cristera no habría podido avanzar sin la presencia de las brigadas femeninas que reunieron a unas 25 mil mujeres guerrilleras, mismas que apoyaban a las tropas dotándoles información o de parque que transportaban debajo de las enaguas. Los conflictos continuaron bajo dos visiones encontradas. Los cristeros creían en la restauración de la vida social en Cristo y el gobierno vislumbraba una realidad más cercana al pensamiento capitalista y a la modernidad. El 17 de julio de 1928, José de León Toral asesinó al general Álvaro Obregón, quien había comenzado con las negociaciones para acabar la guerra. Este suceso dio a Calles la posibilidad de expandir su fuerza contra la Liga y mermó la unidad entre las tropas cristeras. Incluso el delegado apostólico en Estados Unidos, a través del obispo Díaz, ordenó que los miembros de la estructura eclesiástica no participaran en ninguna acción armada. Con el tiempo, las pérdidas financieras y el costo político se acrecentaron, a la par del número de vidas humanas perdidas. Emilio Portes Gil llegó a la presidencia y heredó el conflicto armado. Así que buscó negociar con el clero y el Vaticano algunas estrategias para finalizar esta guerra. Con la mediación del embajador Dwight Morrow, el 21 de junio de 1929, la guerra cristera llegó a su fin mediante un acuerdo de amnistía para los cristeros que dejaran las armas. Cabe destacar que el gobierno no derogó ni modificó ningún artículo de la Constitución de 1917. Dicen que muchos de los cristeros quedaron inconformes con el acuerdo que dio fin al enfrentamiento y que años más tarde se levantaron nuevamente en armas en una Segunda Guerra Cristera. Lo cierto es que la lucha de la Iglesia continuaba vigente. Cabe resaltar que, a través del tiempo, diversas modificaciones de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos han tenido que ver con la religión. Por ejemplo, en 1992 se reconoció la personalidad jurídica de la Iglesia, lo que les permite ejercer derechos frente a terceros. Además, se hace la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y, en 2013, se aprobó la reforma del artículo 24, el cual protege la libertad de culto y libertad religiosa. Durante la Guerra de Reforma, los ejércitos liberales y conservadores se enfrentaron por formas de gobierno opuestas. Los liberales buscaron implementar un gobierno republicano y democrático que contemplara los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y totalmente libre de la influencia eclesiástica. Los conservadores, por su parte, deseaban prolongar una monarquía con el esquema tradicional español, que representaba los intereses de la Iglesia Católica, y que ésta fuera el pilar de la estructura social y educativa. Años después, durante la Guerra Cristera, el enfrentamiento se dio entre aquellos grupos que creían que los dogmas de la religión católica debían permear la vida en su conjunto, contra el ejército del gobierno y simpatizantes del modelo liberal, que estaban convencidos de que se podía tener una vida plena en un Estado laico. Gracias a estas luchas, hoy tenemos la libertad de elegir nuestra religión. Como dice aquel viejo dicho, al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Recuerda hacer este programa con nosotros, colabora en Jóvenes en TV y ayúdanos a generar este espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Danos un like, escríbenos, hagamos conciencia histórica. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!